Y así, un día más, hacia el final, nos acercamos, después, caerá mi telón, como señal, que terminamos ahora, te seré muy franca y lejal, te confesaré, no todas, pero casi toda mi vida entera, porque yo, yo la quise ver a mi manera. Y yo llené mi ser de esa criatura que para mí sigue siendo bella, y vi muy cerca de mí, un cielo azul, casi, no lleno de estrellas, pero pensar que en realidad, mis padres son mis únicos compañeros, y yo desde aquí aún lo siento en mí. A mi manera, si alguna vez, en tu corazón, si te dice anda a ver, pero busca el amor y volver atrás, y ya no volverás, es que nació una flor en tu rosal, fíjate en mí, y que yo sí viví. Y hasta que me muera, con el cariño de ustedes, y el amor de todos ustedes, voy a seguir así. ¡Suscríbete!